El IBEX 35 y el resto de Europa despiden el jueves con caídas. La tensión sigue muy presente en los mercados por la falta de acuerdos sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Agencias de calificación como Fitch o DBRS han rebajado su rating para la deuda estadounidense y aseguran que la perspectiva es negativa. Entre tanto, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha asegurado este jueves que hay avances pero no hay acuerdo. Traducido, que la situación sigue igual que hace una semana y que la anterior también. Asimismo, Alemania ha entrado en recesión técnica después de anunciar una caída del 0,3% del PIB del primer trimestre del año tras un recorte del 0,5% en el dato del cuarto trimestre de 2022. Por otro lado, Estados Unidos ha revisado al alza el dato del PIB del primer trimestre de 2023 hasta el 1,3%. Además, ha sido noticia en Estados Unidos la publicación de las actas de la Reserva Federal que muestran una clara división entre los miembros del Banco Central sobre el rumbo que deben seguir los tipos de interés. Por su parte, NVIDIA está siendo una de las grandes protagonistas de la jornada después de anunciar unos resultados mejores de lo esperado y unas perspectivas todavía más optimistas. Se ha llegado a disparar un 27% en bolsa y se acerca al billón de dólares de capitalización bursátil. De conseguirlo sería la quinta tecnológica en llegar a este nivel tras Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, la matriz de Google. Gracias. 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 Gracias.